Vale chavales, estos dos personajes que tenemos aquí, Goli a la izquierda y Ratarte a la derecha, van a reaccionar a mi colección, ¿vale? Pues si no lo conocéis, Goli hace vídeos en YouTube y hace directos en Twitch, para mí es de los mejores canales que hay ahora mismo sobre coleccionismo, retros y videojuegos en España, y nada, os dejaré el link a su canal, por si queréis echarle un vistazo, y eso tíos, vamos a ver qué les parece mi colección y mi cuarto, y sobre todo que Ratarte es bastante exigente con las colecciones, tíos. Vale, pues esta es la primera colección que nos ha llegado, es de tres minutitos, es una colección cortita, que es de manco con queso, así que vamos a ver qué es lo que tiene. A ti para el volumen, que lo tienes desactivado, si se escucha. No lo escuchas a andar, como si fuera un violador del parque. Uf, vamos a tener que parar, vamos a tener que parar mucho, eh, vamos a tener que parar mucho. Me mola, me mola el póster de la estalona aquí en medio, eh. Le queda como un Cristo dos pistolas en la habitación. A ver, tío, ¿cómo le va a quedar ese póster cómodo si esto son las pistolas en la habitación, tío? Ese póster es Dios, tío. O sea, ese póster es el póster más ochentero que vas a encontrar en tu puta vida, tío. Pero me mola bastante, es reconocer que me mola bastante. Y me gusta también el Alien sosteniendo la película de Alien. No es la película de Alien, es un vídeo que hice yo. O sea, por lo que sea. Tiene una nevera de Coca-Cola pequeña, parece una nevera. ¿Dónde? ¡Ah, cómo mola! Parece una nevera. Aquí abajo, tío. O sea, me la regaló Mateo hace poco, tío. Todavía no la he usado, pero ya la usaremos a su debido momento. Es súper nostálgico esta habitación. Es de las más nostálgicas que hemos visto, eh. ¿Y eso de ahí de la esquina? ¿Eso de la esquina qué coño es? Esto es lo de la edición coleccionista del... No, pero lo de encima. ¿Qué coño es eso? Ah, esto, cartas Magic, yo creo. No, no son cartas Magic. Son los cromos de Panini de Sega Mega Drive, que eran como unas cartulinas así, unas... Son como cartitas duras, no se pegaban en ningún álbum. Yo creo que son cartas... Ya te digo, es que es pura nostalgia. O sea, Magic, Estalón, la Play 1, una nevera de Coca-Cola, la mini televisión de tubo, el típico que hemos tenido todos en la cocina mientras freímos a Jacobos, y luego mazo de figuras, tío. Son cromos de Panini de Sega. Ah, yo pensé que eran cartas Magic, tú. Ah, sí, pues eso sí. Cartas Magic también tengo. De los que se pegaban en los 90. ¿Y el cactus ese ahí qué, tío? No sé, lo del cactus yo tampoco, pero bueno. Tío, es el cactus del buen rollo, tío. Ese cactus es sagrado en la habitación. Y más cuando juego y tal, apago todas las luces y se quedan solo los LEDs. Yo qué sé, ¿un LED? A mí me mola, tío. Es una habitación que está muy... Me lo regaló Mateo también. Cuando inauguramos la casa. No me parece tampoco agobiante. ¿Sabes lo que te quiero decir? No, agobiante no, no es agobiante. Está guapa, tío. A mí me mola, a mí me mola. Ahora os doy las gracias a todos por las suscripciones, ¿vale? Al final. Pues si no, lo doy mañana. Hostia, muy... Tiene una caca de Arale con patas, tío. Ah, hostia, ese... Ese... Este es el malo de las tortugas. Sí, pero ese coche de las tortugas... Ese era Bebop o Ross Bebop de las tortugas, creo. Y el monopatín es estado guapo, tío. El niño lo tengo yo. No jodas. Yo cuando era pequeño, sí. Lo tengo yo ese coche, las tortugas niñas mismo. Ay, qué guapo, tío. Lo tengo ese coche yo. Tengo ese y tengo otro, que es un Butter, tío. Tengo los dos. Ah, y su... Se viene colección de Mega, ¿eh? A ver qué les parece. Esto es de los japoneses, tío. Ah, japoneses, vale, sí. Del Power Rangers, de esos. De los Power Rangers, bueno. Puede ser de lo que tú quieras, porque esto es literalmente todo y nada. Serían malos los Power Rangers, que eran esos, me parece. Puede ser, puede ser. Un Kaiju, eso es chache. Eso es lo que yo quería decir, un Kaiju. Kaiju, ¿sabes? Hay explosiones y caía y eso. Trata, siga su rollo. Eso apoya todo, o sea, él sigue... Kaiju no era el calvo ese, tío. El niño calvo ese de los dibujos. Pero ese es el canadiense, tío. El niño ese que parece que tiene cáncer, tío. Que está por los parques. No sé de quién coño están hablando, tío. Sí, sí, sí. Ahora mismo. El caso es... El caso es... Bueno, buena colección aquí de Mega Drive. Cambiado de tema. Buena colección aquí de Mega Drive. Oye, lo tiene bastante limpio, ¿eh? O sea... Chaval, está, vamos, limpio. Next Level. Limpio Mint. Me ha costado, me ha costado tenerla así. Lo tiene bastante, bastante limpio. No sé qué contendrá la burbuja que se le tiene encima, tío. A ver, tú eres gallego. A ver, tampoco te voy a explicar cómo funcionan las cosas, ¿sabes? Ahí tengo una Game Boy transparente, tío. Es que le falta el cubrepantallas, el protector de cristal. Que lo tengo que cambiar. O sea, me la regaló yo ni un colega, tío. La tengo que arreglar. Me regaló la Game Boy esa que veis y la transparente. Me gusta mucho el Spider-Man aquí, en plan cagando en Ciudad de la Game Boy. Me hace mucha gracia, tío. ¡Ay, un pequeño juto mojaputo! ¡Cómo mola! Mira, esta es tu sección favorita, tío. Todos los japoneses aquí. Sí, bonito, bonito. Muy bonito, ¿eh? Se nota que además son las mejores portadas, ¿eh, Rata? A ver, no son las mejores portadas ni de coña, tío. Están ahí, tío. Están ahí. A Rata le molan más las portadas de Super de Europa, tal. Y Goli no lo sé. Es que no lo sé. A mí, sinceramente, me mola más el formato de la caja europeo que japonés, tíos. Y en cuanto a arte y tal, pues depende. Depende, la verdad. No sabría decidirme ahora mismo. Tiene coña. Yo he parecido las pal, me gustan más, tío. En serio, me gustan más las pal. Hay algunas pal que son más bonitas. Eso te lo reconozco mucho. No, la mayoría. No, tío, no. La Yasis Island, por ejemplo, tío. Es súper bonita en Japón. Y la pal es bonita. Si no, digo que la pal no sea bonita. Digo que es más bonita la japonesa. No jodas, tío. No. El rato lo tiene claro, tío. Creo que hay como una vieja de pueblo. Vale, pues aquí un poquito de súper fallo. Me gusta mucho, tío, el joven bolero, tío. El joven bolero me mola mucho, tío. Suele ser de un huevo kinder. De un huevo kinder, sí. Está bien guapo, ¿eh? No sé, es de mi sobrino. O sea, está bien guapo. Los muñecos esos del arare, del rey Nikotxagan y la caca, sí que son de cuando yo era un crío, tío. Tendría ahí ocho años. Eso lo regalé a mi hermano por su cumpleaños. Le regalé la hucha que ha salido antes de la caca grande y esos dos. Oh, tío. O sea, tiene más mega, ojo. Hostia, tiene muy buena. O sea, y los títulos son buenos, tío. He hecho buena criba, chavales. Y ahora me tiene que llegar una cosita muy potente, que ya veréis. Muy buenos, tío. Y tiene buena, buena cosita. Reistar, tío. Juego complicado de ver, ¿eh? Cada vez más complicado de ver, tío. A ver, tiene buenos juegos. Spaxter, los Streets. Los Streets of the Edge está guapo, ¿eh? Ahí está la sección de naves. Mira, Truston, Hellfire, Zero Wing, Fire Shark. Ahí lo tenéis. Me encantan los lomos negros de Mega, tío. A mí también, tío. Los lomos negros de mal, tío. Es que están muy guapos, tío. A mí también, tío. A que te gustan más los japoneses, ¿eh? Hombre, no, no, no. Los japoneses son mucho mejores. Pero comparado con los americanos, full rojo, boloso, horrible. Sí, no, los americanos son horribles. Los americanos, yo lo siento mucho. Por cierto, el otro día en YouTube, tío, hubo tres pibes que me defendieron que era mejor el diseño de la Super Nintendo americana que la PAL. Hostia. No, la americana es horrible, tío. Sí. O sea, he encontrado a tres fulanos que les gustan. Es horrenda, tío. Es horrible, tío. No sé quién diseñó eso, tío. Un oligofrénico sin pastillas. Literalmente, además. Pero fíjate, ¿eh? ¿Cómo son los gustos? Porque me va a llegar alguien en YouTube a decirme pues los lomos de Megadrive estadounidenses son mucho mejores. La verdad que las cajas japonesas de Megadrive están muy guapas, tío. Están brutales. Y los manuales y todo, tío. Están muy chulas. Igual hay que hacerse con alguno, tío. Porque sí que están más baratos, que algunos para España. Que busco. Pero a lo mejor, tío, puede ser… A mí me parece un SIDA, tío. Igual que la consola. La consola superamericana. Es horrible. Es muy fea. Comparada con la de aquí, la japonesa, tío. No jodas, tío. Es que sí que nos ganan los 60 Hz y es mejor consola superamericana. Parece un 2-4, pero eso, tío. Sería que están los robots ahí. Parece uno de esos. ¿Esto es del RPG? ¿Esto es del RPG de Play 1 o es del juego de From? No tengo ni puta idea. No. Promis. Eso lo montó un colega y lo pinté yo. Y no sé ni de qué. Sé que es un mecha de estos de robots. La base la hizo él también. Que, por cierto, también os dejaré la descripción en el canal que se dedica a hacer dioramas y movidas muy guapas. Se llama Rino Dioramas por si a alguien le interesa, tío. Es de España y trabaja a saco, envía por todo el mundo y le va de puta madre. Ya os lo dejaré. Y los tres robotitos que hay al lado, el amarillo se convierte en el número 5. Es como un transformer de números y son los primeros juguetes que recuerdo tener de pequeño, tío. Esos son muy viejos. Sobre todo el blanco de la izquierda y el amarillo, tío. Esos son muy, muy antiguos. Igual tendría yo 5 años cuando jugaba con eso, tío. Sí, puede ser. O el de Armor Core o del juego este táctico de Play 1, tío, que era de… No, no, no. Es un mecha, tío. Un mecha maqueta de estos. No es de nada de eso. Y el de Armor Core. Ah, Armor Core y From Mission. Vale, sí. Vale, pues ya está. Solucionado. Pero muy guapa, ¿eh? Tiene Willy Wars de… ¿Cómo se llama? Sí, el de la reedición del Willy Wars. Sí. Se ha presentado, parece. Se ha presentado. ¿Y esa cabeza de Goblink ahí, tío? ¿La oíste? No. Esa cabeza la imprime mi colega porque hace como cabezas para dos muñecos. Y esa se la pinté yo. En una época que le pintaba cabezas. No, un poquito más para arriba. Ah, esta de aquí… ¡Ah, cómo mola! No había fijado. El que está encima del guinog. No sé, no tengo ni idea de qué coño es eso, tío. Son figuras random, así. No sé qué coño son. Sí, pero a mí, por ejemplo, odio las figuras. Lo sabéis todos. Me parecen auténtico y verdadero violador. O sea, la gente que tiene todo sobrecargado con figuras y tal. Estas figuras, al ser tan, no sé, tan añejas, especiales, distintas… Joder, es que es parte de mi infancia, tío. Ahí tienes mi puta infancia. Menos la cabeza que se la pinté hace dos años. Las demás figuras son cosas que tenía de pequeño que jugaba con ellas, tío. Me parecen como súper entrañables. O sea, me parecen, de verdad, omega entrañables, tío. Están guapos, tío. Que la pintó él. Que la pintó él, la figura esa. No, jodas. Pues tienes… Joder, pues para llamarte Marco con queso, la verdad es que Marco no eres. Yo no sé dibujar, hacer ni lado como un canuto. Pero bueno, mira. Aquí está PlayStation 2. Buenos estados, además. Los juegos son por lo menos… También. No hay mucho, pero bueno. Tengo casi todo lo que he jugado. Me encanta el bonito. Tío, aquí, chavales, empieza lo bueno. Lo bueno de la reacción. Posa azul, tío. Las memory cards así me apestan, tío. Eso es apestoso, tío. Las memory cards así me apestan. Eso es apestoso, tío. Las tengo ahí porque juego con la Play 2 y las tengo que tener a mano, macho. No las voy a tener guardadas ahí en cualquier puto jajón de mierda. Y las tengo ahí a mano porque tengo la mesa al lado donde juego, tío. Ya sé que es apestoso, tío, pero bueno, las tengo a mano. Es horrible, tío. Tú mira eso. Vuelve a darle para adelante. Tío, eso ahí... Y el gato se que tiene al lado también, tío. Eso, esa esquina... Es mucho, tío. El gato tíralo, les voy a brincar y me das en un cajón. Tío, ¿qué pasa con el gato, tío? Pues es un regalo, lo pongo ahí, tío. ¿Qué pasa? ¿Que tiene que ser todo cosas de videojuego? Pues no, tío. Mi gatito, ahí está. Que es un tigre, creo. Es como de mierda. Es que el gato, tío, te ha visto masturbarse por la noche, tío. En ese cuarto no. Te ha visto y se ha quedado y se ha quedado con esa cara. Ha dicho, hostia, se volvió a sacar la pija hoy por sexta vez. Y ha dicho, pues nada, todo va al por culo. Tío, es que una, es que una, es que ni es memoricar, es una funda, me parece, tío. Que no, coño, que están todas memoricars, están rellenas, tío. La de la derecha es una de 64 megas, pero las otras tienen memoricars dentro. Qué cabrones, tío. Vale, recomendación de rata. Ya lo que tú quieras. El gato mola, cabrón. El gato no mola. ¿Qué le pasa al gato, tío? Decírmelo. Yo no sé. Lo siento mucho. Estaba ahí, el gato, era un regalo, lo dejé ahí, tío, y lo veo bien. Que te lo diga. Pero el gato no mola, tío. No mola nada. Me gusta mucho, tío. Prefiere una puta figura de Zelda, tío, de mierda, tío. Los Silent Hill, el Resident Evil y el Tekken 3. Tan guapos aquí he puesto, sí. Ojo ya, lo que tengo de Play 4, ¿eh? Lo que hay de Play 4, ojito, chaval. Lo ponen un teclado, el mejor. Eso es. Eso yo priorizaría. Lo quitaría de ahí. Tío, el Wutan lo jugaba de pequeño con los colegas y, a ver, no me acuerdo mucho de él, pero me acuerdo que lo pasábamos bien, tío. Y a la papelera. Hostia, la Polaroidza antigua, tío. De mi hermano, de la comunión, con la caja y el manual. Tío, y tiene la caja, tío. ¿No? Sí, es la caja, tío. Es la caja. Como mola, tío. Eso todavía funciona, yo creo. Hay mucha peña por Madrid ahora que está haciendo fotos con Polaroidza. Pero lo malo es que se encuentre carretes para eso, ¿no? Sí, pero todavía lo siguen haciendo. Se siguen haciendo. Ah, ahora modernos. Ni idea. No, pero para modernos y para antiguos. Lo puedes pedir para los dos. No sé si comparten el mismo formato, pero se puede. Porque yo lo he visto por Madrid a peña haciendo todavía con Polaroidza antiguos, tío. Joder, pues no sé. O sea, tú fíjate cómo están las cabezas. Serán modernitos de estos, tío. No tengo ni idea, pero yo, por ejemplo, en mi boda, nosotros pusimos Polaroidza. O sea, tú lo podías, te hacías una foto con el móvil y lo enviabas a una impresora tipo Polaroid y te la podías llevar a casa. Y eso estaba guapo, tío. A mí me moló, me pareció. Y a la peña le moló mucho, tío. Y quedan muy guapos en el frigorífico en las Polaroidza antiguas. ¿Sabes? Eso sí. Con la nevera más guay. Te cuento mi vida, ¿vale? Vale, el caso es, me molan mucho. ¡Oh, mira! Me da que el gatito, ¿eh? El Final Fantasy VIII, tío. Para mí, de mis Final Fantasy preferidos, tío, a los que he jugado. A la peña le molan más otros. A mí, tío, en la época que lo jugué que era adolescente, ya tenía 16 años, me moló mucho, tío. Y lo vi en Wallapop y lo compré. Venía con el metraquilato, tío. O sea, ahí lo tengo. Y luego lo compré el 7 y luego el 9 me lo regalaron. Y es bonito, ¿eh? Sí, sí, sí. Sobre todo que tiene el logo de Play ahí abajo, tío. Sí, tiene el logo de Play. Bien pintadito, ¿eh? Y el logo del juego. Bien pintadito. Con el logo de Final Fantasy VIII ahí, ¿eh? Es su preferido, parece. Yo no sé qué gusto clase de... No es que sea mi preferido. Lo compré ya sí, ¿sabes? Pero sí que me mola el Final Fantasy VIII. Me gusta tiene este tío, pero bueno. El que vivió. El que vivió. Final Fantasy VIII, tío. Me parece un juegazo con el Guardian Force y todo eso que fue cuando lo sacaron. El juego de cartas. No sé, tío. El argumento igual sí que es un poco teenager, pero no sé. Me parece un juegazo, tío. Y los gráficos, tío, que eran mucho mejores que los polígonos del 7, tío. Me gusta el peor. Es como... Yo qué sé, tío. A ver, es como que te guste el gato ese de mierda que hemos visto antes. O sea, evidentemente, su gusto centrado, centrado, no está. Qué cabrones, tío. No está. Le gusta. Final Fantasy VIII, y el gato pajero. O sea, es su gusto, tío. Y hay que respetarle, tío. Claro, tío. Hay que respetar los gustos. ¿Ves? Ya están los fans de Final Fantasy VIII, tío. Ahí están los fans de Final Fantasy VIII. Es como el Platinum ese de Play 3 que tiene ahí que da sida, tío. Ya, tío. Son muy chungos esas cajas, tío. Eso lo compré un lote. Todo eso de Play 3 que veis ahí, casi todo, lo compré un lote. Igual lo mismo, tío. Tío, pegan muchísimo, el Platinum y Final Fantasy VIII. Creo que en la caja más fea que es esa, tío. Es que con el amarillo ese, tío. Es muy horrenda, tío. Los Platinum de Play 3 son horribles, tío. Son horrendas, tío. Son horribles, tío. Yo creo que no hay caja de juego que sea capaz de llamarte más pobre que los Platinum de PlayStation 3, tío. Es en plan, eres tan pobre, tan pobre, tan pobre, tan pobre que me tienes que comprar. O sea, es Dios, de verdad, tío. Es en plan, te escupe, tío. Es que te escupe. Es un Platinum que te escupe, tío. Voy a dejar un poco esto. Los de Play 2, no, son peores los de Play 3, tío. Son peores los de Play 3. Ahí con la con la Super Nintendo. La Super, la Super Famicom, la Mega con los server drives para jugar y la Play 2 que en verdad he estado jugando bastante a la Play 2, tío. Le he dado caña al Guitar Hero a saco, tío. ¿Qué más he jugado? A el Metal Slug, al The Warriors. Es lo que he jugado. Estoy jugando también bastante más a la Mega, la verdad. Pero bueno, la Play 2 le di caña hace unos meses. La Mega y la Play 2, a ver los cromos, a ver los cromos. Los cromos de Panini. Los cromos de Panini que lo que estoy haciendo ahora es los meto en las cajas de la Mega, ¿vale? Tiene muchos repetidos y los estoy poniendo ahí dentro de las cajitas. Está guapo. Yo lo colgaría en la pared, eso sí. No lo dejaría ya. Ya, tío. Tengo que colgar el póster de Rambo lo tengo que colgar y luego también la movida esa. Pero como no me... Pinté la casa, puse masilla y tal y no me quería poner a hacer agujeros otra vez ahora, tío. Bueno, es que yo no sé, no sé. o algo. Puede ser. No, no se caiga. También se le ha caído el póster ese de... No, que no, que no. Que no lo he colgado, tío. Nano, que no lo he colgado. De Rambo, tío. Tiene ahí la figura de... Sí, de los Metal Gear, ¿no? De Metal Gear, del Racing. Ajo la colección, ¿eh? Joder, pero... Joder, yo me he levantado con muchos pelos los domingos, pero yo creo que estos todavía no los he probado, ¿eh? Vaya tela, tú. Ya, tío, el Hot Toy del Raiden, tío, parece mariconchi que se ha gastado 100 pavos en la peluquería, tío. Pero es que le gusta Metal Gear, ¿eh? Bueno, pues... Sí, me gusta, la verdad. Pero no sé por qué me gusta tanto, tío. En plan... Me dio por coleccionar Metal Gear como me podría haber dado por coleccionar Castlevania, pero... A ver, es una saga que me flipa, ¿sabes? Pero... No es que diga ¡Dios! Metal Gear. No, no, no. Yo creo que le gustan los hombres fornidos. No, tío. Y militares. Ojalá. Ojalá la vida es una vitrina esa, tío. Movida militar sí que me mola, sí. Pero los hombres todavía no, chaval. A mí me encantaría que detrás de este... Me encantaría que detrás de este Metal Gear hubiera otro gato de esos de mierda. Pasa con el puto gato, tío. Joder. Tía. Paco con queso. ¡Guau! Lo cogiera, lo levantara y se viera el otro gato. Y ese... Y ese solo dices me vio cosas también y vaya galeta, tío. Joder. Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Joder, no sé, tío. Me mola Metal Gear, tío. ¿Prefieres tener figuras así o tener figuras de Zelda o de muñequitos raros japoneses, tío? Pues prefiero esto, tío. Anda, que los apps que se le han quedado al rubio, macho... Los apps de Liquid, chaval. Los apps de Liquid. No hay un color que grite más salud que este. O sea, es impresionante, tío. Tiene la primera parte. Ojo, eh. Hostia, un blister, tío. Tú, hostia, está guapo. Calite. Muera un huevo las cajas de este Metal Gear, eh. Muera muchísimo, eh. Mira, ha dejado el Platinum al fondo, ¿te das cuenta? Sí, claro. Ha dejado el Platinum al fondo. Así no se veía. Que no se veía, que no se veía mucho. Que no se veía mucho. Mira, aquí lo de Super Famicom. Está guapo, eh. Cositas, otras cositas. Está muy guapo, tío. Mario World. A ver, no son grandes títulos en plan de decir... Bueno, son grandes títulos, pero no son los top, top, top. Rockman X está guapísimo. Super Mario World. El Yoshi Isla. El Batman Returns. Final Fight. No sé. La caja de Mario World es horrible. Me vas a decir que no es más bonita la del PAL que la de esa, tío. Sí, ahí te dirá. Es amarillo sidoso, tío. A mí me gusta mucho el amarillo. A mí me gusta mucho el amarillo. Juego de Super. No sé por qué, tío. Reconozco que es un problema mío. Reconozco que es un problema mío. Pero reconozco que la PAL es... No sé, tío. Hay veces que llama mucho más la atención la PAL que la de Super Famicom. Pero yo te rebato y te digo mira la de Street Fighter 2 Super. O sea, portadón. No es que sea portadón. Es que se caga en todas las portadas que salen en Occidente. Pero muy duro, además. Muy duro. No sé, ¿eh? La del Street Fighter europeo está guapa también. La que sale blanca con Gonda, ¿era? Quiero recordar. A ver, esa caja es brutal también con el doradito y tal. Y las otras también. Batman. Mira qué guapa. La del Batman es brutal, tío. Y la de Yoshi. Está guapa. La de Yoshi, bueno. La de Yoshi sí está guapa. Ahí está, está el Dane. Está el Dane, tío. Mira, y los dos primeros de Dragon Ball, tío. Sí, Dragon Ball. Mira, la coleccionista del Rising. La de PlayStation. Y la del... O sea, la coleccionista de 360 del Peace Walker. No existía eso, tío. Eso rarete. Te venía una figura súper guapa. Y te venía la figura del Big Boss con el traje blindado. Me mola mucho, tío. Es full nostalgia, ¿eh? La película, chavales, de Independence Day, tío. Pum. La compré cuando era también chiquitín. La vi mil veces. Es más mala que... Sí, tiene UHS. Sí, tiene UHS, creo, ¿no? Sí, sí. El tira blanca, tío. La portada blanca de Dragon Ball. El primer... Eso los compraba con mi hermano, tíos. Cuando éramos críos. El tomo de Dragon Ball, tío. Qué guapo, tío. La Metal Gear. Qué guapo, tío. Me mola mucho, tío. Me mola mucho. Tú eres Metal Gear. ¿Cuántas figuras tiene Metal Gear? Qué burrada. Ya te digo, tú. Pa' qué te deceltas, tío. Eso es Quintal Central. Es que me ha hecho muchas gracias. Doctor Vilches, Doctor Vilches. Hostia, tiene hasta el perro, tío. Didoc, tío. Ay, madre mía. Es un figurote, tío. El Big Boss, tío. Con el traje ese de noche, tío. El sneaking suit. Está guapa, ¿eh? A mí me fuera de coña. De Metal Gear tiene la colección guapa, ¿eh? Hombre, chaval, de Metal Gear tengo The Collection. The Collection. Pero creo que voy a vender cosas, tíos. Tengo que meditarlo. Quedarme con lo más top, top. Sí, sí, sí. Y muy especial, ¿eh? Muy, muy especial, ¿eh? La puta Socom de Airsoft, chaval. De Tokio Marui. Tokio Marui, perdón. Esta es la primera pistola que me compré de Airsoft. Y luego el cuchillo Glock de combate. El Metal Gear 1. Y el PAL en España. Y el americano que fue de los juegos que más ilusión me ha hecho tener, tío. Me lo trajo mi hermana en Navidades del 98 de Estados Unidos, cuando ella vivía ahí. Y a partir de ahí, tío, me tuve que chipear la Play, comprarme el cable RGB. Y ahí ya, tío, fue... Vamos, comienzos de los vicios, juegos piratas. Conocié a un chaval que pirateaba juegos. Bueno, bueno, bueno. Espectacular. Mola el cuchillo, ¿eh? El machete y todo, tío. La pistola, el machete, el que da luz. Los cigarrillos. Sí, sí, sí. Hostia, el Metal Gear sale japonés y todo, tío. Joder. Y un Lego... Trataerte, cabrón, el americano, tío. Es el Lego de Metal Gear, pero es bueno, es el Lego de Mercadona, ¿no? Pero muy guapo, ¿eh? Sí, descubrí, descubrí. Está guapo, fuera de coña. Me mola muchísimo, ¿eh? Y ya está. Sí. Pues la colección, chavales... Son un poco cabroncetes, pero bueno, yo creo que lo hacen todo con amor. Y ahora van a puntuarla, ¿vale? Rata, este es bastante cabroncete con las notas. No está mal. ¿Qué te ha parecido la colección, Rata? Me gustó, me gustó la colección temática, la verdad, de Metal Gear y... Bueno, no está mal, la verdad. De Metal Gear iba a ser una cosa rara, la verdad. Me gustó, me gustó. No está mal. ¿Te moló? Pequeña, pero me gustó. Le tienes que dar una nota, Rata, pero no me hagas el desglose de siempre. Vamos a ir directamente a Machete, a la nota. ¿Qué nota le pones? Le voy a poner un... Espera, déjame hacer una mina media. Vale, vale. Justifícalo, Rata, justifícalo. Limpieza y orden le voy a dar un 9, porque lo tiene muy bien todo. Chaval, es un 9. Limpieza y orden. ¿No te parece agobiante? No. No has estado, tío. Tienes que estar. Un día, si estás por aquí, te invito a verla. El cuarto es pequeñito, pero está bastante bien ordenado y lo tengo bastante limpio y cuidado. No. No es agobiante, tío. ¿Tú crees que es agobiante? No. No, no, a mí no me pareció, eh. Lo tiene bien colocado, tío. Un 9. Y está limpio, menos dos moricas de silla esas. Y el gato. Y el gato. El gato, tío. Es ese rincón. Hostia, el gato del oro del canal, tío. Luego le daría, en rarezas, le voy a dar un 4. Un 4 en rarezas, eh. Metal Gear y rarezas, cabrón. ¿Cabrón, 7? Aunque quita nada de Metal Gear y tal, lo demás. Ojea. ¿Cantidad, calidad? Vas a darle un 5. Bueno, bien. Estos dos parecen bastante buenos. Le voy a dar un 7. Sí, sí, está bastante bien. Y dificultad de la colección. A ver, lo Metal Gear sí parece difícil. Lo he conseguido también, eh. No os creáis, no os creáis. ¿Se te queda, eh? Creo que es un 5, ¿no? ¿Un 5? No, un 6. Ah, vale. Un 6. Aprobado, raspado. Bueno, bien. Un bien. Un bien. Un bien. ¿Qué coño ha probado? Un bien. Un bien. Vale, pues chicos, os voy a dejar la poll, como siempre. Empezamos con un 5, un 6, un 7 y un 8. Vale, vamos a ganar ahí. Cogemos, como siempre, la medida de Rataerte y la máxima nota que puede conseguir Manco con queso es un 8. Pero un 6 por parte de Rataerte, ojo que... Está bien, eh, para que me haya puesto un 6. No ha llegado ni a probar. Rataerte. Vamos a ver qué es lo que va votando. Qué es lo que va votando. Ojo que se postula el 7 fuerte, eh. El 7 se está postulando fuerte. Está el 6, el 7 y el 8. Está la gente yendo a tope. Está la gente yendo a tope a por el 7, eh. Un poquito más que yo. Un poquito más que yo. Siempre le dan un pelín más que tú. ¿Te das cuenta? Sí. Siempre le dan... No, no. Muchas veces coinciden conmigo, eh. Pero... Pero lo normal es que siempre le den un poquito más. Eh. Un poquito más. Yo creo que un 6 está bien. A ver, estamos... Sí. Sinceramente, yo creo que para lo que están acostumbrados sobre todo a tener ellos y a lo que han visto o lo que ven, yo creo que un 6, tío, para una colección que llevo haciendo desde hace dos años, yo creo que está de sobra. ¿Y perdiste la tabla de puntuaciones? Sí. ¿Cómo? La histórica de puntuaciones la perdí. ¿Y ahora qué? Y ahora nada. Y ahora vemos colecciones, Rata. Ya está. O sea, no... No quiero dar más explicaciones sobre eso. Simplemente se perdió las puntuaciones y no quiero saber nada de esto. ¿Por qué las perdiste, Goli? Porque perdí el cuaderno, tío. Igual que perdí... Es que pierdo cosas, no me preguntéis. Ha salido el 7 con el 48, el 6 con el 22... Bueno. ...y el 8 con el 19, eh. 8 igual es demasiado. Oye, hay mucha gente que está de acuerdo contigo, eh. Oye, pues, Marco, con queso te ha quedado fuera de coña, te ha quedado un 6,5 así de... Bien, bien. De global se te ha quedado un 6,5, eh. Perfecto. No está nada mal de nota, eh. Perfecto. Ha habido... Ha habido suspensos, eh. Ha habido suspensos. Joder. ¿Os da tiempo a ver otra, rata? Eh. Pues nada, chavales. Eh... Bien, no sé. Quiero que les ha molado la colección. Ya os digo, son un poco cabroncetes en plan tema humor. Y bueno, tíos, espero que os haya molado el vídeo y nada, nos vemos pronto, ¿vale? Un abrazo y un besico. Un abrazo y un besico.